Y bien, ya para concluir este curso Lo último que me quedaría mostrarles Vamos a limpiar nuestro archivo main Lo último que me quedaría mostrarles Sería Los operadores Así es, en sas también puedes utilizar Operadores Entonces vamos a iniciar aquí Definiendo una clase y le vamos a poner cuadro Le vamos a dar un height de 500 píxeles Un width De 300 O bueno, de 500 píxeles Ahora Vamos a decir Que queremos un cuadro mitad Y entonces lo que vamos a hacer aquí Es definir que el height sea 500 píxeles Entre 2 Y que el width Sea 500 píxeles Entre 2 Después vamos a decir Cuadro Suma Y le vamos a decir que queremos que el height sea 500 píxeles Menos Es cuadro suma 500 píxeles más 100 píxeles Y el width Que sea 500 O que sea 400 píxeles más 200 píxeles Vamos a crear uno que sea cuadro resta Donde el height sea de 100 píxeles menos 20 píxeles Y el width sea de 200 píxeles menos 120 píxeles Ahora lo que vamos a hacer aquí Es agregar un background color a todos Y bueno Tenemos aquí la definición estándar La división La suma La resta Y nos faltaría Cuadro Multiplicación O cuadro multi Para no extender tanto el nombre de la clase Voy a copiar todo esto Y acá obviamente le voy a poner 100 por 5 Y acá le voy a poner 250 Por 2 Ahora Al momento de usar CSS Esto sería imposible Creo que no hay que Que ser muy listo para saber los resultados Pero por ejemplo Aquí tenemos este de 500 píxeles En este vamos a tener uno de 250 píxeles Acá vamos a tener uno de 600 píxeles En el cuadro resta Vamos a tener uno de 80 píxeles Y en el cuadro multi Vamos a tener uno de 500 píxeles Otra vez Para ello Vamos a venir aquí Y vamos a definir el cuadro Vamos a brincar una línea Vamos a definir el cuadro multi Ahora si esto ha salido bien Vamos a borrar todo esto Cuadro 1, 2, 3, 4 Cuadro y cuadro multi Deben de ser iguales Cuadro resta Cuadro suma Y nos estaría faltando Cuadro mitad Después aquí Podemos agregar un saltito Obviamente tenemos que llamar A nuestra hoja de estilos Y Por nuestro comando Deco Sass Perfecto Voy a dividir de nuevo en dos Aquí estamos teniendo un problema Bueno aquí en el de división Como pueden ver Fue el único que no funcionó Todos los demás Funcionaron a la perfección Así que voy a revisar Como siempre la documentación Quiero saber por qué No está funcionando Ok Al parecer he cometido un error Voy a ver el resultado Bueno aquí tenemos los cuadros Tenemos el cuadrito Otra vez un cuadro más grande De 600 pixeles Voy a abrir el archivo De Sass Cuadro mitad Nos debería de estar dando Un resultado De 250 pixeles Sigue sin darnos el resultado Vamos a ver si es por lo de píxeles Aunque al parecer acá En multiplicación El hecho de que lo use así sencillo No da ningún problema Pero Bueno No lo está interpretando De forma adecuada Lo de la Lo de lo de La división Uno, dos, tres, cuatro De hecho solo tengo cuatro resultados Cuando debería de tener Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y eso es algo que voy a revisar justo ahora Bueno Creo que ya encontré el error Y al parecer es que para no tener problemas Acá Hay que multiplicarlo por uno Ok Nos está diciendo que no es un valor válido de CSS Así que lo que vamos a hacer es dividir entre dos Y como pueden ver así ya está funcionando Me parece que es un problema de compilación que tiene SAS Y bueno Lo que haces es simplemente multiplicar por uno Y ya te da el valor perfectamente Y aquí ya deberíamos de tener los cinco cuadros Y como pueden ver ya tenemos los cinco cuadros Así que esto es una forma muy útil de utilizar un framework O un preprocesador de CSS Puesto que puedes hacer divisiones, multiplicaciones, sumas y restas Como ustedes acaban de ver El siguiente video simplemente va a ser un desarrollo muy rápido Utilizando SAS Para que vean Que tan fácil puede ser Darle estilos a un sitio web Utilizando este poderosísimo framework Y preprocesador de CSS Y changed печ Oftentimes ¿Qué pasa figure puedes ser bastante realmente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ¿Has ¿Qué pasa o